Luego del incidente del piloto mexicano en el circuito de Bakú, el jefe de Red Bull explicó cómo les afectó aparte de afectar al campeonato de constructores. Christian Horner confesó que la escudería cuenta con pocos repuestos y tendrán que trabajar muy duro esta semana para estar listos para el gran premio de Singapur. Tenemos escasez de repuestos. Tendremos que trabajar a plena capacidad en la fábrica durante cinco días para tener suficientes repuestos disponibles en Singapur el viernes, declaró en una entrevista con Automotor Wendy Sport. Por otro lado, el jefe del equipo de las bebidas energéticas admitió que desde el GP de Barcelona 2023 identificaron el desvío de la evolución del auto pero no le dieron mucha importancia. Hemos rastreado el historial de desarrollo y resulta que el primer error nos ocurrió con una mejora de los bajos en Barcelona en 2023. Ese fue también el gran premio en el que Checo empezó a tener problemas con el coche. Pero no nos lo tomamos tan en serio porque Max siguió ganando, expresó. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.